Hoy hablaremos del gigante asiático, el elfo australiano, y del mayordomo escocés. Salió de las tinieblas con su grandura enormística, el gigante asiático. Viósele desde lejos, con prismáticos al menos, y de cerca se veía, y bien grande era el cabrón. El gigante asiático, por su parte, sin nada que decir, ni palabra que emitir de sus fauces sudorientas, que sudaba por la boca, empezó a golpear, golpeaba y golpeaba, pero nada había, él solo golpeaba, o eso él creía. Caminaba por los crustáceos, en una playa. También había moluscos, cadáveres, restos, carcasas de moluscos y crustáceos, acumulados durante millones de años en las costas, formando playas, juntándose con pequeños trozos de piedra, que convierten a estos lugares trozosos en lo que ahora llamamos arenales. La playa, la arena, y el niño, que hace castillos. El elfo australiano, nació en el momento equivocado. Él estaba muy contento, en la barriga de su madre como todo el mundo. Y cuando nació dijo, vaya hombre, vaya, esto no es un cuento de hadas. Esto no es una peli de Disney. Esto es una puta mierda. Un elfo australiano, con unos precios desorbitados, y yo con un sueldo de la Unión Europea, por culpa de este tema de la globalización, de los tratados del libre comercio, que yo acabo cobrando una pensión de mierda, viviendo en Australia, cuando yo vivo en Australia. O sea, ¿qué pensión de mierda? Yo quiero vivir bien, quiero vivir bien, no quiero solo sobrevivir. Y encima me llaman setas, porque me dicen, ah, que quiero vivir bien, el cabrón oeste. Eres un aprovechado, eres un parásito del mundo, hombre. ¿Qué quieres vivir bien? Yo quiero vivir bien, yo no quiero solo sobrevivir. Mira que hay gente que se muere. Yo no, pero hay gente que se muere, así que te jodes. Bueno, tú también, chaval. Yo también, chaval. Yo soy un cínico de mierda, de esos. ¿Eres un cínico de mierda? Esos que te dicen que el capitalismo no está guay, que es el comercio y que tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiero. Y tú me compras, yo te vendo, tú puedes superarte, crecer en la vida y llegar a ser alguien y llegar a ser algo y a tener algo, incluso a no morirte de hambre. Y si te esfuerzas, el capitalismo te da esa posibilidad de salir de esa situación de pobreza a la que habrás llegado un momento y te vas a ver por qué. Pero bueno, el elfo australiano se metió demasiado en política, acabó llevando hostias, pero él siguió diciendo lo mismo porque le apetecía. Luego el mayordomo escocés vivía muy resignado porque a él lo del mayordomo no es que le debía de vocación. Bueno, pero la situación que él vivía, el favor que le debía a esa persona que él servía, le empujaba a seguir en esa situación de alguna manera medio conscientemente, pero con un sentimiento de culpabilidad tan profundo que hacía que este mayordomo no fuese capaz de librarse de la memoria de que esa mujer y ese hombre y ese perro y esa gata a los que cuidaba y servía, le habían sacado de la más absoluta miseria cuando él vivía en la calle siendo un niño. y lo criaron, esclavizado, ya creció, esclavizado, y ahora sirve, esclavizado, a esa gente que él considera sus salvadores.